No voy a volver a llorar Adiós al amor y a la amistad Solo intento cambiar Tirar tus recuerdos en el mar Y yo que te creía tú decías que todo iba bien Pensaba en las promesas que me hacías Cada amanecer tuve la ignorancia de volver a creer Todas las mentiras que decías una y otra vez Solo había maldad Nunca hubo amor ni amistad Odio, mentira y dolor Quemaron mi corazón Y todo era mentira, todo era desilusión Jugaste con mi vida y con mi corazón A mí solo me queda escribir esta canción Y la mancha que me deja dormido a través de mi colchón Nunca te podré olvidar Ya no queda amor ni amistad Odio, mentira y dolor Quemaron mi corazón Quemaron mi corazón Quemaron mi corazón No voy a volver a llorar Adiós al amor y a la amistad Odio, mentira y dolor Quemaron mi corazón